¡Agrano chapeleán! ¿Habéis oído hablar del gran Mustafá? ¿El que va de Lavapiés? ¿Entre aquella de Nueva? Sí, a la de Asturiano. Buenísimo, ¿verdad? Prepara unos rulitos de carne con la chuguita picada que está remitada. Al fin lo que me gusta es el falo. ¿El falo? El falo félix, buenísimo. ¿Qué se llama de pollo? ¿De qué parte? Del norte. ¡Majestad, el que va! ¡No, que va! ¡Ese era Mustafá, el sultán del imperio tomado! Ay, perdón, es que no os confundo. Necesitamos enviar a alguien a Constantinó para con el acuerdo. Nosotros estamos a punto de mandar a... Hemos pensado en usted. ¿Puedo a mí? Porque yo tengo gente mucho más profesional en el reino que yo. Caballero de la cañada real. Tenme. Es necesario que os muestre una cosa. Dadme eso. No, esto no. Tenme eso. No, esto no. Tenme eso. No, suelta eso. Coge eso. ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡No, pues la gasta! ¡Quiero eso! Me agotáis, Rufón. Caballero de la cañada real. He de aquí a lo que ha sido reducido nuestro último agente. ¡Ahhhhhh! ¡No!